Y a continuación, ¿por qué no? La oportunidad a la nueva sangre, pero nueva sangre con distinción. Ha trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. Su debut fue hace poco, pero lo que cuenta es su gran valor. Lo ofrece para ustedes Monterrey. Aquí está Pentagón Junior. Que nadie sienta miedo, aunque puedo ver que lo más cercano a la maldad, lo más parecido al maligno es ser. ¿Qué más da de donde sea? ¿Qué más da? Lo más importante es que él nació para ganar. Y hoy enfrenta su primera oportunidad en el 2013 para llevarse un torneo de calidad a su gran personalidad. Del mismísimo infierno reciban al odiado ¡Varca Negra! Yo creo que nació en Monterrey. ¡Ok! La banda rock and rollera los saluda. Él es el pionero fundador de esta casa de dinastía luchística y de una imagen no original sin igual. Sí, sus enemigos lo critican, pero sus fanáticas lo aman y lo reciben en Monterrey. Aquí está el luchador 4x4, Heavy Metal. Los aplausos que se cuentan por miles son la muestra de su gran arraigo. El público lo quiere, sí, es el amo de los ocho ángulos. El estandarte de la triple A. Monterrey recibe como en su casa a Otago. Monterrey recibe como en su casa a Otago. El matatán. El matatán de la lucha libre. Que ha demostrado siempre en los grandes eventos que tiene una calidad internacional. Lo ha ganado todo. Podrá volver a ganar esta espada. Monterrey, bienvenido. Aquí está la crema de la crema de la crema de la crema. ¡El Mesías! ¡El Mesías! Y ahora Monterrey, todos con las palmas, ¡ayudemos! El Mesías! ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡El Mesías! Él ya ha ganado este torneo, ¡ayudemos! ¡Que Monterrey lo vuelva a hacer! ¡Sí, aquí está Monterrey, la marca! Como referee para esta batalla, la distinción, calidad, sin discusión, del galán de los ex-adelateros, Raúl Copete Salazar. El primero de tres grupos, por el torneo Rey de Reyes 2013, ¡Lúchalo a Eliminación Directa! ¡Señores y señores, vámonos, vámonos a la primera eliminatoria, Rey de Reyes, Monterrey, Nuevo León, la sede! Aquí sale Heavy Metal, el hombre que no ha ganado todavía, Rey de Reyes. Vemos octagón, ya ganó Rey de Reyes. La Parca, la Parca, Mesías tampoco ha ganado Rey de Reyes. Así que esto está calientito, la Parca la ha ganado en cuatro ocasiones. Heavy, 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 es uno de los consentidos. Está, pues la verdad, la verdad, creo que está en un gran momento Heavy Metal. Se le da la mano, luchando, así luchan los técnicos. Perfectamente, así son limpios para todo. Nada más se van a la toma de referee, como tiene que ser. Y castigando Heavy Metal, rápido la pierna que tiene herida el Mesías. Y cerca de las acciones aparece, aparece el Copete Salazar. Esto está sensacional, 2013 en el Rey de Reyes, Tato Zúñiga. Mira nada más, va a preparar, ¿qué va a preparar? Ahí lo tiene que girar, girar para... Aquí está la cruceta, bien, bien, como tiene que ser esa cruceta. Bien hecha, es dolorosa, pero la contra, la contra inmediatamente lo gira el Mesías, Tato Zúñiga. Bueno, pues el Mesías es un gran luchador. Él ha sido mega campeón en diversas ocasiones. Y obviamente este torneo le interesa, no lo ha ganado. Es de alguna forma un blasón que le falta. Lo veo en su mirada, él quiere acabar con Heavy Metal, quiere acabar con la parca. Quiere acabar con Pentagon Jr., quiere acabar con quien se le ponga el frente en ese camino. Vamos a ver si lo logra. Es la fuerza, es la fuerza. Y hay que pisar las manos, pero se aviva perfectamente el Canelo Eric Casas. Conocido por ustedes y por nosotros como Heavy Metal, ahora lo voltea. ¿Para qué? ¿Para qué, Eric? ¿Para qué lo volteas? Bueno, pues castigando arriba y abajo. Abajo y arriba, así debe ser. Esto es lucha libre a ras de lona como a los viejitos les gusta. Efectivamente, mi querido Tato. Y a los no tan viejitos, por supuesto. Aunque la lucha ha ido evolucionando. Ha ido cambiando como todo cambia en la vida. Los que se quedan ahí, bueno, pues no los criticamos bien. Así les gusta la lucha libre. Pero AAA tiene de todos, de todos los gustos para que ustedes las disfruten. Este es un candado. Un candado aquí que no tiene que soltar. Ah, mira nada más. Perfectamente ahí. Ahí que permanezca. Que permanezca. Porque incomoda. Incomoda al Mesías. Pero el Mesías rápidamente le cambia. Le cambia esto. Pero ahora castiga el brazo. Es bien aplicado ahí el jalón. Pero hay cuerdas de por medio. Tato Zun. Sí, el recurso de las cuerdas que siempre es válido cuando estás atrapado en una llave. O en un castigo como este caso. Tiene una palanca al brazo. Muy bien por el Mesías. Antes también lo hizo Heavy Metal. Mostrando su gran colmillo, su gran experiencia. Y ahora la toma de frente. Toma también llamada de referee que dura poquitos segundos nada más. Y castigando el cuello y el brazo. Anulando justamente esa parte del cuerpo. Y provocando hacer el clásico dormilona. Esa es la dormilona. Exactamente. El idioma de Shakespeare es la Sniper Hall. O sea, ajá. Exactamente. Castigo también cerca de las carótidas. Ahí donde te provoca sueño. Y estás jalando. Ve, nada más. Mesías, Mesías, Mesías. Al son que le toca. Baila, Mesías. Querían. Esta es una palanca al brazo. Querían una lucha a Razelon. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Lo que ha aprendido este Canelo, como lo nombraste. Así empezó luchando Heavy Metal. Heavy Metal. Que ya tiene sus años en la lucha libre. Decíamos, recordamos perfectamente la triple manía 2. Con una noche lluviosa también en una plaza de toros en Aguascalientes. Que le ganó al Puma Jerry Estrada. Muy bien. Pues hay un tercero de historia. Es la Parca Negra. La primera eliminatoria para Reyes Reyes en la elección 2013. Ahora la Parca. La Parca se va a enfrentar a la Parca Negra. Gran rivalidad y al Galavilla en las tribunas. Que le están poniendo un sabor. El público juega un factor importantísimo. Aquí ya se cargaron en favor de la Parca. La Parca que lo ha ganado. Ya lo decíamos. En cuatro ocasiones hay que estar muy pendiente. Que es lo que nos regalan estos dos grandes luchadores. La pregunta es quién es. ¿Quién es esta Parca Negra? ¿De dónde sale? Y además, ya saben. Con eso nada más de dónde saca esas patadas. Sensacionales. Tanto sin duda. Definitivamente es un encuentro que queremos ver. Porque va a ser la rivalidad del 2013. La Parca Negra. Contratación de la sociedad. Para acabar con el agrandadito de la Parca. Príncipe de Clamimilol. Papá, por abajo. Cuidado. Sí, muy bien. Venía el Bicud. Lo esquiva perfecto. La Parca es sábile. Es inteligente. Es rápido. Carismático. Enigmático. Y también... Cállate, cállate. ¿Qué vas a decir? No, no. Nunca, nunca, nunca. Mira nada más. Pentagón. Pentagón ahí que se mete. Que se mete donde no tenía que estar. Equivocación. Digamos equivocación porque estaban trabajando dos rudos contra la Parca. Aquí conecta golpe de derecha. Lo esquiva perfectamente. ¡Ay, mamá! Monté la luz. Y nada más. Esto, esto que se atreve a hacer la Parca. Tato Zúñiga. Bueno, muy bien. La Parca se atreve a todo. Por eso es un grande. Por eso ha ganado este torneo muchísimas, muchísimas veces. ¿Cuántas dijiste? ¿Cuatro veces? Cuatro. ¿Cuatro veces? Entonces fue en el 2001. En el 2003. También lo hizo en el 2005 y lo hizo en el 2007. ¿Lo hará en el 2013? No lo sé. Espero que no. ¿Por qué? Espérame, pero ¿por qué? No, no, no. 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 Aquí está el estandarte de la triple A. Octagón. De los ocho ángulos. Ahora le pasa por encima y por arriba y por abajo a Pentagón Junior. Pero qué rivalidad tuvo sin duda alguna contra Pentagón. Y ahora lo salva la Parca Negra. ¿A quién defiende a Pentagón Junior? Puede ser. Puede ser. Aunque aquí solo pasa uno. Aquí solo pasa uno. El mejor a la gran final. ¿Quién de ellos podrá ser? Pentagón tendrá que subir al cielo y bajar así para aplastar a Octagón. Una maniobra muy clásica de los Psycho Circus últimamente. Conocida como la Morder Avalanche. Aunque me gusta mejor con la Parca Negra. La hace todavía más efectivo. Ajá. ¿Así crees? Así crees. Mira nada más Pentagón. Pentagón preparando. Preparando todo el castigo. Agua. Se hablan cosas muy buenas. Se hablan cosas muy buenas. Y aquí están las patadas de canguro. Encascadas. Bien, bien llevadas. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? La rendición para el gran maestro. Para Octagón. Para rendirlo. Se necesitaban dos. Está fuera. Aquí Pentagón. Sabe que le ganó uno de los grandes para él. Para él. Él les quitó la venida al Rey de Reyes. Mi querido Tato Suñigo. Bueno, pues entonces pasa Heavy Metal. Por arriba. Golpea a la Parca Negra. Equivoca Pentagón Junior. El Heavy, 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 Heavy. ¡Tempón! Y no bajan. Como lo haría cualquier defensa de Primera División. Cuando vea al enemigo. Así anotando. Entonces Heavy Metal. Tendrá que rehacer la estrategia. Rehacer el ataque. Pero tendrá que ser ya. Porque el tiempo se acaba. El terneo va corriendo. ¡Vámonos! Así lo baja nada más. Y calor se lo lleva tremendo. Ahí lo tenemos. Parece un quiebra cuello. Es una neckbreaker. Ahora es que fue rápido lo que hizo Pentagón Junior. Me gustó cómo se manejó ahí. Ese podría ser su movimiento de firma incluso en algún instante para ganar a la neckbreaker. Sí, la neckbreaker. Ahora ahí está sufriendo Heavy Metal. Lo está dominando. Después de esa rompecuellos lo dejó en malas condiciones a Heavy Metal. Bueno, pues vamos a ver cómo trabaja Pentagón. Pentagón está llevando las cosas con calma como si fuera un conocedor. Sabemos que seguramente le están temblando sus piernitas estar en este Rey de Reyes, en este escenario que está lleno a tope. La monumental de Monterrey que nos ha dado tantas satisfacciones a la lucha libre, profesional y más a la empresa. Aquí Faul aparece, Faul de Pentagón. ¿Qué es lo que está haciendo Faul? Faul lo tiene, lo tiene a su merced, lo tiene a su merced. Aquí a Heavy Metal, Pentagón, Pentagón. Se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa. Y aquí viene, ¿qué viene aquí? La de su señor padre, la casita, la casita, la casita o la magistral como usted la prefiera. ¿Y sabe qué? Le saca la rendición. Buen trabajo, buen trabajo. Datos únicos. Buen trabajo, eliminaron a Pentagón Junior. Dejaron entonces a Mesías, a la parca, a la parca negra. A Mesías, dígate nada más, le están abucheando el público de Monterrey. No se deja Heavy, no se deja el power, power, power. Mesías no le puede aplicar el power. Boom, 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 boom. Se zafa muy bien, Heavy Metal. Y vuelven al llaveo y contra el llaveo. Si ustedes recuerdan, esta batalla comenzó justamente así en el centro del cuadrilátero. Buscando el llaveo y el contra el llaveo. Ahí está una llave al tobillo que es una ancla. Una ancla que lastima incluso la rodilla izquierda. Del Mesías. De por sí, pues, sus rodillitas le andan fallando. Bueno, imagínate, la única forma de vencer al Mesías es así. Es así, pero aquí le dejan libertad y a la Spear. Bien aplicado por parte de Mesías. Mesías necesitaba eso. Necesitaba espacio. Lo tiene, lo tiene. Lo tiene. Otro. Otro Spear. Y lo va a fulminar. Lo va a llevar, lo va a llevar, lo va a llevar. Mesías a la una. Mesías a las dos. Mesías a las tres. Y le gana Heavy Metal. Brillante el Mesías. Era la única. Se estaba viendo mal el Mesías. Heavy Metal le estaba dando de comer en la mano. Finalmente se sacude ese marcaje. Y lo rinde. Hay ventaja. Hay ventaja. Le manuñé para la parca y el Mesías. Porque son dos contra la parca negra. Y le están cargando la mano. Le están aplicando el clásico café cargado. Por ser simplemente diferente a los demás. ¿Con piquete? Con todo. Y piquete le están aplicando castigo. Ahí a la parca negra. Lo tiene en la esquina. Lo vuelven a castigar. A base de puñetazos, cabezazos, patadas y demás. Le están aplicando el clásico bullying del wrestling. Se va de largo. Reacción a la parca negra. Bigfoot para castigar al Mesías. Ya le enveresó los frenillos. Y ahora también lo hace con la nariz de la parca. El príncipe de clan Mimilón. Pansuje uno. ¡Dos! ¡Qué humillación hubiera sido para la parca. Ganador cuatro veces de este torneo. Que la parca negra lo hubiera rendido. Le perdonó la vida. Le perdonó la vida. Así lo sentimos. ¿No? No. ¿No? ¿No se la perdonó? ¿A quién sabe? Bueno, entonces. Aquí está la parca negra. La parca negra con esa velocidad. Pero aparece la parca. La parca. La parca. La parca. Lo derriba y le da la opción aquí a Mesías. Mesías que se va a descolgar desde la tercera cuerda. Y ya lo tiene. Ya lo tiene. Ahí que lo tape. Lo tapa. Lo tapa. Mesías. 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 A las dos. Primero que limita. Ahora la parca negra. Perfectamente. Y queda la parca con el Mesías. ¿Qué es lo que va a pasar? Dos luchadores técnicos. Dos luchadores queridos por la afición. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer la parca? Tato címica. Bueno, pues ahí tienen al Copete Salazar. Indicándoles que tendrán que enfrentarse el uno contra el otro. Y la gente dice que no. Y la gente dice que no. Bueno, ustedes conocen la gente. Mesías. Estos fueron les llevaron al Mesías. Alguna gente también le va a la parca. Lo cierto es que yo creo que hay emociones encontradas para enfrentarse por este torneo. La parca lo ha ganado cuatro veces. Pues nada más que se deje rendir. ¿Tú crees? No, no creo. La parca es un guerrero. Jamás va a dejar que nadie le gane su oportunidad. Ganó también cuatro veces el torneo Televisa Deportes. Y no sé cuántas veces el clásico Agandalle viene con los puñetazos. Se está mirando con todo. Se está mirando con Ana Gabriela Guevara. En su momento. Tú lo recuerdas perfectamente. Fue en Ciudad Universitaria. Con efecto. Este hombre acepta todos los desafíos. Se muestra confiado. Ya tiene a suspensa el Mesías. Pero el Mesías es un hombre difícil de vencer. Duro de matar. Increíble. De verdad el Mesías tendrá que ganarle a la parca. Haciendo de lado sus emociones. Viene con Spears. Sigue con Spears. No. Va por abajo. La resbalada. Y luego la ensuiquiri. Ahí castigan a la parca. Ahora lo tiene uno. Dos. Y solo dos. Solo dos. Hasta el copete. Se le movió a Raúl Salazar. Qué rivalidad esta. Hay que recordarla en la historia de la lucha libre. Triple A. Mi querido Tato Zúñiga. Estos dos hombres ya se enfrentaron por las máscaras. Y le ganó la parca al Mesías. Y ahora se vuelven a encontrar años después. La muerte cibernética. En ese momento. En ese momento perdió la tapa en el toreo de Cuatro Caminos. Presente lo tengo yo. Mi querido Tato Zúñiga. Tú seguramente tienes esa historia. Es una historia que no vamos a olvidar jamás. Un lleno impactante en el toreo de Cuatro Caminos. Vaya. Machetazo que le da. Primero un hitlock. Evoluciona a espalda clara. Uno. Dos. 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 Mesías. 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 Es la veía llegar la parca. Pero no. Pero no. Fíjense que no. Esa es la parca. Y ya está saqueando. Ahora sí que los de asada que se desayunó aquí en Monterrey. Porque le está empezando la temperatura. Atención. La temperatura también aquí es factor. Estamos aproximadamente a 50 grados. Ahorita ya no. Ahorita ya menos. Ahorita ya menos mi querido Tato. Pero di 10 veces soy un exagerado. Pero sí ya está 30 fácil. Ya lo tapa. Ya lo tapa. Ya lo tapa. Traigo termómetro. Traigo termómetro. Aquí no le alcanza. No le alcanza. Mesías. En esta ocasión. No le saca la rendición. Está candente la primera eliminatoria. Ahí estamos viendo toda la gente de León, Guanajuato. Que se dio cita en Monterrey, Nuevo León. Vinieron tres autobuses de León, Guanajuato. Tres de Aguascalientes. Tres. No. Dos de Tepic. Dos autobuses. Para hacer este gran, gran entradón en Monterrey, Nuevo León. Ahora se va de largo la parca. Ah, lo estaba esperando el Mesías. Lo aplaca directamente con un DDT. Dos. El Mesías afloja, afloja. Mesías. Ya, hombre. Acaba con la parca de una vez. Tú podrías ser el próximo ganador de este torneo. Al menos hay gente que lo quiere. Que lo quiere ver. Qué forma de comportarse el Mesías. Llevando la lucha. La parca aguantando, aguantando a pie firme. Los dos están diezmados. Esa es la primera eliminatoria para el Rey de Reyes. Llegarán a la final tres. Qué forma de utilizar las rodillas del Mesías. 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 ¡Vámonos! Aplicando la vaca. Que uno, dos, 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 dos y tres. Ahí está el Mesías Gilbert Cosme. Con gran calidad, como siempre. Mostrando que en todas las luchas hay compromiso. Es de los pocos luchadores extranjeros. Que de verdad vale la pena que usted pague un boleto por verlo. Bien por ti, Mesías. Puedes ganar. Yo creo que tienes la calidad y la capacidad. Nunca ha ganado este torneo. La parca sí lo ha hecho en cuatro ocasiones anteriores. Ya lo hemos dicho. Así como también lo ha ganado gente tan importante como Jeff Jarrett en el torneo de cuatro caminos. El 21 de marzo del 2004 allá en Naucalpa, el Estado de México de Marguerra. Se funden en un abrazo. Reconoce la parca, la calidad en esta ocasión. La moneda, como siempre lo hemos dicho, está en el aire. Cuando estos dos hombres se enfrentan, ya decíamos el torneo de cuatro caminos. Lo que sucedió, estamos viendo la repetición. Aquí jóvenes, jóvenes y personas con la experiencia, como es el caso de Heavy Metal. Que nosotros enfocábamos que estaría en las finales. No es así. La colmillada, la gran colmillada. ¿Sabes qué es lo mejor de Heavy Metal? ¿Qué es lo mejor? La Nisro. ¡Ja, ja! También. Es una de las grandes cosas. ¡Uy, beso! Otra repetición, cómo se entrega el Mesías. Cómo va a buscar al rival. Aquí lo protegía perfectamente la parca. Estabas hablando de dos técnicos. Se llevaban ya aquí a la parca negra. Y después, mira nada más. Esto, esto es. Nada más, ¿sabes qué? Multiplicarse a la hora buena. Hacer el trabajo. La gente de aquí en Monterrey, Nuevo León. La entrega es un gran tributo que le dan al Mesías. Vamos a una pausa, señoras y señores. Regresamos. Esto es Rey de Reyes 2013.